El gobernador con licencia de Nuevo León, ahora en plena campaña por llegar a la presidencia de la República se ha encontrado con el electorado por distintos puntos del país convocando al voto en pro de su causa sin partido. El mercado de la Cruz en la capital queretana fue uno de los sitios que visitó Jaime Rodríguez Calderón y se reunió con comerciantes que ahí trabajan. Lo he visto en la tele, me da mucho gusto conocerlo, me gustan sus canciones, dijo una mujer que confundió el seudónimo del candidato con la agrupación liderada por Lupe Esparza . Las opiniones en su visita fueron muy diversas, ya que su postura ante la amputación de manos para los ladrones ha caldeado los ánimos en la sociedad mexicana, y el mercado de la Cruz no fue la excepción. No solo la mano, queremos pena de muerte para todos los delincuentes, mencionó un locatario. Eso es un gran retroceso para la humanidad, no es gracioso decir eso, sea serio, ese es un discurso retórico, comentó indignada una mujer en el lugar. El bronco señaló que los mexicanos debemos mocharnos el miedo a proponer cosas, y fue puntual en aclarar que esto lo debe aplicar la ley. También apareció alguien que no le pareció la visita del bronco, fue el señor identificado como Ignacio Guerra, y lo encaró con una pancarta preguntando si se mocharía las manos por robarse la candidatura presidencial. El pasado 20 de abril en Oaxaca Capital ocurrió algo similar, una cantidad importante de personas se dieron cita en el sitio donde se reuniría con medios Jaime Rodríguez Calderón, sin embargo, la gente al saber que no se trataba de Lupe Esparza y su banda abandonaron el lugar. ¡Suscríbete al canal!